Una de las decisiones más controversiales que ha tomado el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, NICM, tras la consulta ciudadana que se realizó en el país a finales de octubre pasado. Luego de varias semanas de incertidumbre por la suspensión de la obra en Texcoco, los inversionistas extranjeros confiaron nuevamente en López Obrador y en su gobierno. De acuerdo con Bloomberg, en las últimas semanas del año pasado los inversionistas extranjeros recurrieron nuevamente a la deuda local del país. Esto tras la confianza que ofreció el acuerdo entre el gobierno federal y los tenedores de bonos del NICM. Según datos del Banco de México, Bansico, el porcentaje de deuda soberana mexicana denominada en pesos y en manos de extranjeros subió dos puntos porcentuales en diciembre a 61,7%, el nivel más alto desde agosto de 2018. En un informe de Bansico se indica. Las cifras corresponden al periodo que concluye en Navidad. El peso avanzó 3,5% y el rendimiento del bono soberano en dólares de referencia bajó 14,6 puntos básicos durante el mismo periodo. Por lo anterior, los niveles se volvieron muy atractivos y trajeron de vuelta a los compradores en el segundo mes de AMLO al frente de la Presidencia de México. Martes 8 de Enero, mercados en Europa y futuros en USA Positivos. TC 19 euros con 40 céntimos 1,14 y 22,20, oro 1,283, oil 49,24, criptomonedas mixtas. BTC en 4,002,56, regresarán más inversionistas extranjeros a México después del pago de los bonos del NAIM y la publicación del presupuesto? Carlo Grobas, arroba Carlo Grobas, januario 8, 2019. En un inicio los propietarios de bonos del NAICM se opusieron a la primera oferta del gobierno de AMLO que era de 90 dólares por cada 100 en tenencias, más un estímulo de 5 dólares con 75 centavos. En consecuencia la Administración Federal elevó la oferta a 100 dólares por cada 100, adicional a un incentivo de 10 dólares a quien vendiera sus bonos. El ambiente económico en el país pasa por un momento de estabilidad, por lo que los inversionistas están reconsiderando traer su capital para que obtengan ganancias en México. Con información de Bloomberg, el economista, Milenio Foto, Omar Martínez, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-E o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.